Con el incremento de calor que alcanza ya los 40 grados centígrados y ante la falta de agua por lluvias que no se tienen desde hace meses, ganaderos de Sonora empiezan a sentir estragos en la actividad. Al no contarse con el pasto suficiente en los agostaderos y el poco que existe pierde su calidad al secarse por la sequía, se están viendo en la necesidad de suministrarle al ganado alimentos y suplementos adicionales y evitar daños severos. Jesús Sancheta Molina, director de comercialización de la Unión Ganadera Regional de Sonora, señaló que desde hace un par de semanas ya se registra una mayor afluencia de rancheros a la planta de alimentos de la Unión debido a la misma situación. Es algo que ya comienza a preocupar al ganadero y lo estamos viendo en la planta de alimentos de nosotros, como todos los mañanas aparecen colas de camiones, de carros para poder comprar alimento y suplementos para llevar a los ranchos. Le estamos pidiendo al ganadero, Manuel, que se programe, que avise que va a venir a cargar para poder dar un servicio y tener suficiente alimento. Está trabajando a marcha forzada nuestra planta y otras plantas también que comienzan a surtirle, a tratar de abastecer al ganadero. Dijo que mediante estas compras es como notan la gravedad del asunto. Por ejemplo, si hay quienes solo adquieren suplementos, observan que aún tienen pastos en sus predios. En tanto, si adquieren fórmulas completas, es claro que ya no cuentan con nada de pasto, ni floración o vainas en los árboles o arbustos tradicionales de la región. La esperanza dijo es que las lluvias sean buenas en verano. De no ser así, enfrentarían un escenario catastrófico. Esperemos que este año sea un poquito mejor que el año anterior, porque sí hace falta, hace falta tanto en los abrevaderos, hay ranchos que dependen mucho de los represos, de los aguajes y están teniendo ya problemas y esperemos que no sean muy críticos en esto que queda para que comience la temporada de lluvia. Las exportaciones hasta el momento se mantienen a un ritmo bueno, destacó el también ganadero. Con imágenes de Martín Aguilar en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.